Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde el kilómetro 5 de la vía que comunica Barranca Bermeja con la capital de Santander, Bucaramanga, donde hace unos minutos las autoridades de policía y la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional entregaron informaciones sobre el plan hecho durante este puente festivo y unos resultados operativos que se realizaron durante los últimos días. En primer lugar, desde la Policía Nacional se dio a conocer que más de 120 hombres y mujeres de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional estarán desplegados en todo el territorio para garantizar el viaje a las personas que deseen salir de la ciudad. Se hicieron recomendaciones a los conductores de no conducir con bebidas embriagantes ni exceder los límites de velocidad. Además se dio a conocer que habrán puestos de control para garantizar la seguridad de los viajeros. Esto fue lo que dijo el Teniente Coronel Libardo Nieto, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana del Departamento de Policía de Magdalena Medio. Para este fin de semana de puente festivo de Corpus Christi, todas las especialidades volcadas sobre las vías para garantizarles la movilidad y la seguridad y convivencia a todas las personas que van a utilizar nuestras vías. Es así que tenemos más de 120 uniformados de la seccional de carreteras, la seccional de tránsito y transporte con todas sus capacidades, puestos de prevención, puestos de control, grúas, motos, vehículos para atender todos los requerimientos que surjan durante este puente festivo. Se hace una verificación de antecedentes, se hace un registro a los vehículos, se verifican documentación, que esté al día, que tengan toda la documentación, que no tengan ningún tipo de inconveniente. Se hace la solicitud de antecedentes, como ya lo dije, se verifica el vehículo e igualmente se verifica el estado anímico del conductor. Esto para evitar de pronto el tema de los microsueños, porque hay mucho conductor que viaja por estas vías durante largos trayectos, largos lazos de horas, entonces eso hacemos ahí en esos puestos de control. El Teniente Coronel Ibardo Nieto también dio a conocer información sobre capturas importantes realizadas por medio de allanamientos. Dos personas se capturaron en el barrio La Esperanza, luego de que se realizara una jornada de allanamiento donde se les incautó a estas personas un revólver, un arma traumática y estupefacientes. Además, otras dos personas fueron capturadas en flagrancia porque portaban armas de fuego. La autoridad, la Policía Nacional, dio a conocer que estas personas y el elemento incautado fue puesto ante la autoridad competente para su proceso de judicialización. En los últimos días tenemos en la jurisdicción de Barranca Bermeja unos resultados operativos que son, durante dos diligencias de allanamiento se lograron la incautación de un revólver y un arma traumática, así como la incautación de 270 gramos de cocaína. En otros hechos, nuestras unidades de investigación criminal, la seccional de investigación criminal, logra la captura en flagrancia de dos personas, las cuales se movilizan en una motocicleta y al hacerle el registro se les encuentra un arma de fuego tipo revólver. Estas personas ya tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes, por tráfico de armas de fuego y por hurto. También nuestro grupo Unipol, que está apoyando la seguridad y convivencia en Barranca Bermeja, logra la captura en flagrancia de otras dos personas, dos jóvenes de 18 años, que igualmente se movilizan en una motocicleta con un revólver. Entonces, esas personas o esos hechos delictivos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para hacer las investigaciones a que haya el caso e indagar si de pronto estas armas de fuego están involucradas en hechos delictivos que se hayan cometido con anterioridad en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. También en esta rueda de prensa, la autoridad de policía dio declaraciones sobre los hechos registrados en horas de la mañana de este viernes en el barrio Paraíso, Comuna 7 de la ciudad, donde un joven de 19 años de edad perdió la vida luego de ser víctima de un atentado sicarial la mañana de este viernes. La autoridad de policía dio a conocer que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación está adelantando toda la investigación pertinente para dar con el paradero de los responsables de este hecho. El día de hoy en horas de la mañana en el barrio El Paraíso se nos presenta el homicidio, un ataque sicarial en el cual resulta afectado en su integridad una persona, un joven, el cual se encontraba, según nos manifiestan, sentado a las afueras de su residencia. Fue abordado por dos personas que se movilizan en una motocicleta, personas que venían con tapabocas, al parecer jóvenes, de contextura delgada, los cuales sin mediar palabra le propinaron unos disparos. En este momento, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se encuentra haciendo la recopilación de todo el material probatorio que pueda facilitar la investigación, como son el tema de videos, el tema de entrevistas a las personas, para darle claridad de pronto al lamentable suceso que se nos presentó el día de la mañana. Sabemos que, así aparte, al parecer era consumidor, al parecer era expendia estupefaciente dicho por algunas personas de la comunidad, sin embargo, estamos a la espera de que la investigación avance, porque como lo tiene el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, esperamos que ellos sean los que hagan las entrevistas, que sean los que hagan todo el proceso judicial de esta investigación. El Departamento de Policía del Magdalena Medio se prepara para dar un viaje seguro a quienes salgan o entren a la ciudad. De igual forma, se aseguró desde el Departamento de Policía que se harán operativos durante este puente festivo para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la comunidad en Barranca Bermeja. Marlon Televidentes, esto es todo por el momento desde kilómetro 5 de la vía que comunica Barranca Bermeja con la ciudad de Bucaramanga. Usted tiene más información con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.